bueno amigos en estos momentos acaba de empezar el partido también entre el naranjo y comunidad la canoa vamos a ver cómo les va si siguen avanzando en el torneo estos muchachos bárbaro sí hombre este 7 es elástico también buenas chilenas le he visto a ese vamos a ver vamos a ver si consiguen el gol ahí mejor verlo ahí en el teléfono está lo viendo así sale mejor va le pegó machucado bárbaro le sacó pintura a ese travesaño o le sacó el alma a ese pobre arquero es que la yema de los dedos juegan también será que lo va a cañonear bien de ahí vamos a ver ya había tocado la arena era de que entrara con todo es que lo que necesitan es refrescar rápido ese tiro va a estar tremendo ahí ese es chance ahí como dicen papaya dada papaya partida vamos a ver vamos a ver vamos a ver se lo tocó se lo tocó y uy ya falta ya falta ya está quieto y ya está bueno hay refresque blanco vayan rotando que eso ya andan cansado alguno ahí y sustituyan váyanse rotando váyanse rotando pégale de un solo al arco destripelo el tiro viene viene al cuadro tiro viene al cuadro vamos ya la foto puede entrar vamos ya la foto puede entrar ah, le dije! ya templadito! Se le juega Va contando Desde que entras alli va contando Es que Un gol necesitan Y es muerte súbita El que falla Tres tiros Muerte súbita hizo El que falla Va eliminado Lleguen 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 y el equipo rojo se siente desesperado porque son buenos y no han hecho mucho se sienten desesperados es que este es rápido pero es rápido el arrancó de muy atrás pero fíjese el 7 a donde estaba cuando ya estaba y le llegó primero es rápido este morro es rápido ese tiro se lo va a tirar va directo va directo y al arco a las manos del arquero eso tiene la arena que no se sabe para donde va a agarrar el balón vuelta, vuelta, rápido bueno amigos en estos momentos vamos a la tanda de penales porque quedaron empate bueno en estos momentos el naranjo va en ventaja uno por cero pero falta otro tirador de la canoa bueno en este momento bueno en este momento todo esto lo que se dice esta es la tanda de penales y todo esto y todo esto y todo esto lo que se puso y aseguraste tu penalti ahorita y están seguros ya para la siguiente ronda pues la verdad como te sentís alegre alegre todos ellos trabajo en equipo bueno seguimos adelante gracias